Cosas paranormales, misterio y ocultismo, será mito o realidad, ¿tú qué crees? Averígualo en compañía de nosotros, donde juntos encontraremos las respuestas, claro oscuro, un viaje a través de lo desconocido. Hola, muy buenos días a todos, sean bienvenidos a otro episodio más de su podcast favoritos, claro oscuro, mi nombre es Fernando Pedrosa y estoy con mi compañero Rafa, ¿cómo estás Rafa? ¿Qué tal Fer? Pues muy bien, aquí andamos nuevamente con una nueva edición de nuestros podcast aquí de claro oscuro, que venimos con un tema muy interesante, esperemos que también sea del agrado de todas las personas que nos están escuchando, todo nuestro público y pues este podcast que vamos a hablar hoy, pues les vamos a generar más dudas, más dudas, nos vamos a quebrar la cabeza un ratito y pues, ¿qué te parece si vamos ganándole tiempo? Perfecto Rafa, ok, pues ahorita vamos a hablar de los arcontes, así es, los arcontes, bueno la palabra arconte viene del griego, que significa arcon, que era el líder o el dirigente, después en durante, después a estos, a los gnósticos llamaban arcontes a unos seres invisibles que tienen control sobre el dominio de la humanidad, algo así como tipo Matrix, de que la humanidad duerme en un sueño, perdón, está en un sueño y ellos te hacen ilusión de todo, así como en la religión budista les llaman el maya o la maya, a toda la ilusión que son las riquezas y a todas las cosas que te desvían del camino a la iluminación, entonces los arcontes te mantienen, para no decir la grosería, te mantienen dormido. Pues en la pendeja, ¿no? Bueno, fácil, fácil. Sí, para hacerles un poquito más claro a los que se haya parecido a lo mejor el, como ves, comentamos las cosas, se refiere más que nada a que no nos permiten poder evolucionar para llegar, o trascender para poder llegar al origen, ¿no? Al paraíso. Así es. La verdad es que en temas a veces platicábamos sobre cómo tenemos que evolucionar nosotros para poder llegar nuevamente al famoso paraíso y poder ser exactamente... Es volver a Dios, es volver al Dios verdadero, a la fuente que emana todo este, todo el poder y toda la creación. Exacto. O sea, no es un Dios como persona, es la chispa divina, lo que emana todo, todos fuimos quedados por, por emanaciones de, de Dios, pero se continúa. Entonces, aquí, pues, con esta sorpresa de que, pues, mismos ángeles, ángeles o seres arcontes, eh, de esta manera, eh, evitan, evitan que nosotros podamos tener ese, esa trascendencia y, pues, ahora sí, como todo, ¿no? Nos ponen trabas o nos ponen al mundo para que no podamos avanzar. Yo creo que es una de las partes que lo van a hacer un poquito más, más interesante y a la vez misterioso, porque, pues, no nos podríamos imaginar un, un ser divino, un ser de luz que te, que evite que vayas hacia esa, hacia ese, hacia ese destino, pues, sagrado, ¿no? Pero, pues, bueno, vamos, vamos entrando un poquito más en, en tema. Continúa, Fer, por favor. Ok. Bueno, eh, estos arcontes, para la edad moderna, se supo, ah, cuando se fueron encontrados los, los evangelios apócrifos en, 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 Najá, Najá Madi. Ajá. Si recuerdan cuando les hablamos, sí, cuando les hablamos de los evangelios apócrifos, los primeros que se encontraron, creo que fue en 1890, 95, creo. Ajá. Y, eh, se encontraron ahí en Egipto el de Pedro, el de Santiago, y no me acuerdo cuál otro, pero bueno, en esos textos de ahí de Najá Madi, se encontró. Fue el de Judas, ¿no? Eh, el de Judas, no, no, el de Judas se encontró acá en, en, en el, en los del Mar Muerto. Ah, el Mar Muerto, sí, tenés razón, perdón, tenés razón. Sí, porque fue, fue, fue de los, de los últimos que se ha encontrado, no recuerdo el de María Magdalena, pero, en todos los evangelios apócrifos o gnósticos, nos habla de los arcontes. Ajá. Entonces, pues, ¿cómo se formaron los arcontes? Entonces, el, imagínense que el Dios que conocemos ahorita, tal como nos lo, no lo pinta, no, no, no es así el Dios, bueno, esto es, esto es, es algo delicado, aquí cada quien es su punto de, va a dar su punto de vista, porque. Claro, respetando la idea de, de enseñarles ninguna doctrina, ni, ni nada, o sea, solo, solo exponemos las cosas que, que investigamos y se nos hacen a, eh, interesantes. Interesantes, exacto. Sí, sí, para que no vayan, vayan a decir que, para que al rato no vayan a venir con las antorchas, y nos vengan a quemar, porque, primero que nos encuentren, y luego, eh. Perdón, Fer, aclarando, eh, entonces, estamos a, vamos a comenzar a hablar de, en este caso, de Dios Padre. De Dios. Del Creador, sí. Del Creador. Sí, del Universo, exacto. Muy bien. Entonces, bueno, para los gnósticos, el Dios verdadero es la fuente primogénea, de donde nació todo, eh, todos nacimos y todo se creó por, por emanación de, emanación de él. Se dice que, cuando, durante esas emanaciones, se creó un ser, un ser, pues está un poco complicado, tratar de explicarlo, pero, por medio, se creó un, un ser consciente, que quiso saber sobre la conciencia, y sobre la sabiduría de, de, de ese ser, eh, primogéneo. Ah. Y, pues lo que pasó es que, por, por pensar en eso, cayó en reinos inferiores, de la, de la, de la materia. Sí, como dices, aquí entramos en esa parte, perdón, de, un poquito confusa, de que este ser, o esta, esta energía, digámoslo así, eh, viene del mismo, del mismo Dios, ¿no? Así es, sí, todo proviene del, no, no, no está muy claro cómo, pero, bueno, ya lo investigaremos, pero bueno, este ser, se le, se le, se le, esta mentalidad de, de Dios, o con, ¿cómo se puede decir? Pensamiento, sabiduría, creó a un ser llamado el Deniurgo. Ajá. Este Deniurgo se creyó Dios, y creó al, al, al mundo, y creó todo lo que, lo que podemos ver, todo el universo creó todo. Y para, como, y sus ayudantes fueron los, los arcontes. Ajá. Que son los, los seres estos, que, invisibles, que, que manejan la vida del, del hombre, se puede decir. Así es. Se puede decir, es como la, como la Matrix, algo así. Entonces, se dice que son siete arcontes que, que reinan en, en la realidad, en la realidad o en, o en el mundo material. Entonces, eh, ellos, pues los arcontes, pues eran imperfectos, porque no emanaban directamente de, de, de Dios, sino que el Deniurgo los creó, los creó, los creó, los creó. Así que, al no, al ser imperfecto, se creó un mundo, se creó un mundo con sufrimiento, con dolor, con maldad, pues el mundo que, en sí que, pues que conocemos, ¿no? El cuerpo y el alma del hombre. Ah. Pero, mmm, y tienen control sobre el cuerpo y la alma. Pero dentro del, del alma existe una chispa divina que pertenece al Dios primogéneo, al, al, al mero, mero, que, que viene siendo el espíritu. Ajá. Que ese, es el que te dice, es el que te, es la conciencia, se puede decir, ¿te acuerdas Rafa cuando se hablaba de la, de la conciencia, de despertar la conciencia? Exacto. ¿Te acuerdas cuando íbamos a, a unas pláticas? Ajá. Entonces, esa chispa es el, es lo que se, están buscando los seres, los seres iluminados, despertar esa chispa y volver al, 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 a la fuente, al origen. Ajá. Pero, cuando mueres, sales de tu cuerpo, sale el espíritu, y los, lo encuentran, lo ven los arcontes, y lo que hacen es devolverlo con sus, con sus trampas. O sea, es que está tan raro porque ellos son ángeles. O sea, son ángeles y trabajan para el Dios que conocemos. Ajá. Sí te. Que no, que no es un Dios, o sea, que es algo, es muy raro y es algo, es como por explicarlo, es algo confuso. Exacto. Es que se confunde también por la, la idea o la creencia que teníamos o el concepto de, de Dios, ¿no? Porque aquí te lo está pintando de otra manera, pues completamente diferente, y de cómo, o, cómo algo que nació de él mismo, está creando otras cosas. Y que aparentemente son buenas. Exactamente, pero que, a lo mejor en imagen son buenas, pero realmente no. Es fantasía. No lo son. Exactamente. Es fantasía, es maya. Es para mantenernos todavía bajo su, bajo su poder. Sí, exactamente. Entonces, fíjate, aquí, perdón, ¿recuerdas esas pláticas que teníamos que al momento de que toman, tocando un poquito sobre el, 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 el desdoblamiento o el viaje astral que era el medio o el vehículo donde tú podías también visitar ciertos lugares o templos mayores para poder obtener conocimiento, este, de los grandes maestros? Entonces, tendrías que desarrollar nosotros esa, esa cualidad, esa habilidad para podernos transportar. Y había alguien que los conocíamos como tenebrosos, no sé si lo recuerdas. Sí. Como tenebrosos que no nos permitían salir del cuerpo y que nos provocaban, nos provocaban ese, ese temor o ese miedo que durante el sueño o el, o la experiencia del desdoblamiento se generaba en un ambiente completamente oscuro, por lo general es en la noche, y te regresaban al cuerpo y lo tomábamos, ya el, el razonamiento lo veía como un, una pesadilla, como un momento pues muy desagradable, pero en sí era el regreso del cuerpo o astral hacia el cuerpo físico de una manera, pues, brusca, ¿no? Muy violenta. Entonces, aquí ya se me viene la, la idea, los arcontes serán también estos mismos tenebrosos o serán dos, dos equipos diferentes, ¿no? Así es. Que a fin de cuentas, pues, tienen diferente, bueno, digamos la misma misión, pero en diferente grupo, porque la misión también del tenebroso es que nosotros nos despertemos esa conciencia para no evolucionar. Ajá. Sí, pues, sí, no había pensado en eso y la verdad es que no recordaba, ni lo había asociado, pero sí, tienes razón, eso que me estás diciendo. Y de los famosos tenebrosos. Así es. Para los que se den una idea, acá los contemporáneos y a las nuevas generaciones, para que se den una idea de cómo funciona el, el tenebroso, hay una película muy buena que, bueno, siempre la pongo como ejemplo cuando hablo de ese tema, sobre la de Ghost, la sombra del amor. Es que cuando una persona, el asaltante o alguien comete, lleva una vida, pues, mala, de hechos malos, salen del suelo estas sombras o estos tipos tenebrosos y se llevan el alma, ¿no? Y en cambio el que se porta bien, el que lleva una vida, pues, buena, se abre luego, luego, el, este, la luz, ¿no? Y vámonos a trascender. Pero aquí hay que tomar en cuenta, Rafa, que eso es parte del de Niurgo. Exacto. Y todo eso es parte del de Niurgo. Sí, porque ahí es donde también viene ese, ese, es que, ¿cómo podríamos decir? Ese engaño o ese fraude. Es fantasía, fantasía. Ajá. Ese sueño. Bueno, sí, sí, tienes razón, digamos, fantasía. Ajá. ¿Y de qué vamos? Ajá. No, no, dime. Sí, de que vamos a trascender y que vamos a la luz y ya vamos a llegar al, al jardín del Edén, ¿no? Y no, nos regresan y volvemos a reencarnar. Entonces, cuando reencarnamos los arcontes, es que es muy parecido a la película de Matrix, es increíble. Ajá. Entonces, que cuando estaban en la Matrix y se despertaban, los, la Matrix, los que trabajaban para la Matrix, ¿recuerdas que les ponían algo en la cabeza para de nuevo dormirlos? Exacto. Es lo mismo que hacen los arcontes cuando te mueres, este, te ponen, pues, algo te ponen en la cabeza, borran tu memoria y vuelves a la vida y vuelves a pasar por lo mismo y cada vez puedes ir cayendo más bajo, más bajo, hasta que encuentras la iluminación, encuentras la iluminación, no estamos hablando aquí de una religión en especial, pero estamos hablando de la iluminación, de lo que nos habla, no sé, Jesús, de lo que nos habla, nos habla también Platón, nos habla Pitágoras, de hacer el bien, de meditar, de lo que nos hablan los budistas, o sea, en todas las religiones, en todas las religiones nos habla de cómo podemos, los budistas más, y los de estos Hare Krishna, todos los de la India, nos hablan de la Maya, que es la ilusión en la que vivimos, que el dinero nos hace feliz, que, no sé, el sexo también nos hace feliz, la comida nos hace feliz, pero que en realidad todo es una ilusión, y que sólo por medio de la meditación podemos trascender. Sí, igual los conocemos también para que, ahora sí que digamos, hay un término generalizado para todas estas, estas personas, estos seres iluminados, para que también vean que no es exclusivo de una creencia, de una religión, que se les conocía como los grandes iniciados, ¿no? Los iniciados, ahí sí, los iniciados, los bodhisattva, los iluminados. Que también era uno de nuestros principales. Sí, que también era uno de nuestros principales. Que también era uno de nuestros principales. Que también era uno de nuestros principales. Sí, que también era uno de nuestros principales. Sí, ¿sabes? Ajá. No, dime. ¿Sabes qué? Perdón, para antes de que no se me vaya de la mente, hay una película que relaciona también este tema, que claro, hasta ahorita me cae el 20, nunca, nunca lo había relacionado con eso que estamos tratando ahorita, la película es, una cruz es de los ochentas o noventa, a finales de los ochenta o noventa, se llama El cielo se equivocó. Ah, sí. Sí, que el actor es este... Robert Downey Jr. Ándale, exactamente. Sí. Este, que él muere, tiene una muerte, una muerte, ¿cómo se llama? Imprevista, tuvo un accidente, se muere, va al cielo y pues bueno, pero de una manera muy, muy fantasiosa, ¿no? Que hace fila y todo, para que puedan ofrecerle ahí a un mostrador si se va a ir a otra vida, ¿no? Entonces, hay dos ángeles, dos ángeles que les inyectan una sustancia, supuestamente de luz, para que se les borre la memoria y puedan reencarnar nuevamente sin recordar sus vidas pasadas. Exactamente, muy bueno. Sí, así es. Y bueno, dice que también nos ponen eso en la cabeza y a lo largo de la vida vamos recordando, vamos recordando cosas del pasado, vamos recordando, no sé, nos vamos iluminando, pero de nuevo van a llegar los arcontes a ponerte otro chip para que se te borre. Me imagino que te pone tentaciones o cosas así para que te desvíes de lo que, de lo que vas a empezar, de lo que recuerdas o que sientes que es bueno y te pone tentaciones y te desvías y lo hemos visto hasta en la Biblia en Jesús, como cuando fue al desierto también fue tentado. Ahí iba a recibir la iluminación y el diablo lo tentaba, pero ya vimos que no es el diablo. Son los arcontes, pero volviendo a esto. Pobre diablo, ¿verdad? Ahora sí, pobre diablo, acá siempre, siempre hay algo y sobre de ese güey, siempre se lo cargan a él, pero bueno, ya vamos desglosando cosas. Pero bueno, a lo que vamos es que todo lo que sabemos de Dios es, según los gnósticos, es falso. O sea, todo el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es el arconte, no es el Dios, el Dios bueno que conocemos, no es, o sea, él no es, él es la imitación, es la versión pirata de Dios, se puede decir, es el suplantador y así lo toman ellos, o sea, la religión judía, imagino que dicen que todo, el Dios del Antiguo Testamento, porque a partir de que vino Jesús, nomás que se desvió demasiado y se perdió la... La secuencia, ¿no? La secuencia, porque hasta yo diría ahorita que de nuevo el arconte sigue, el de Niurgo y sus arcontes siguen mandando aquí, no sé por qué se refieren mucho, a lo mejor porque vivían en sus tiempos, ¿verdad? Exactamente. Como vivían en sus tiempos, para ellos lo más antes era el Dios de los hebreos, pero si estuvieran presentes, ahorita sí hay, pero quién sabe si sean verdaderos o no sé, los gnósticos, si hubiera estar gnósticos así como había antes, ellos le dijeran que siguen mandándolos, el de Niurgo y los arcontes siguen controlando nuestras vidas. Yo creo que aquí fue el bien también mucho esa duda que yo he escuchado en más gente y que pues también lo he llegado a pensar, el Dios, Dios Padre, el Creador del Antiguo Testamento, sus acciones son a veces, podrían ser, bueno, se podrían entender como malas, como un Dios también muy, que castiga, vengativo, muy rudo, no sé, también como creas un, una inundación o algo para desbaratar a media creación tuya y, o sea, y mucha gente como que no, aparte de que, bueno, no nos metemos mucho a indagar o algo, porque pensamos que por creencias faltamos el respeto o la, o la, la divinidad, pero, pues bueno, como decimos, simplemente es una, un análisis, pues muy personal, ¿no?, pero en verdad el Antiguo Testamento es un Dios como es muy, muy, pues sí, vengativo, castigador. Le gustaba jugar con la gente, o sea, te decía que mataras a tu hijo y después, jaja, siempre no, o sea, bueno, yo no tengo tanta creencia así en Dios, por eso me expreso de esa manera, porque si ves la Biblia está, o sea, y Dios manda, o sea, critican a los, a los, a los dioses griegos, de que así se metían con mujeres y que, que, no digo que hayan existido los dioses griegos, pero es un ejemplo, este, que se metieron con mujeres, que mataban, que asesinaban, que mataban, que violaban, y es lo mismo que pasó en la, en la, en la, en la religión este judio cristiano, o sea, lo mismo, es, es un Dios que, que mandaba destruir, matar gente, simplemente que les da la orden de matar a todos, a todos esos filisteos, o sea, matar a todos los filisteos, eran niños, mujeres, que no quedaran nada de ellos, para que no se fueran a contaminar, pues esas cosas, ahí si dices, pues, aunque seas Dios, no voy a matar a un niño, claro, como a, a comparación, ya del Nuevo Testamento, hablando de Jesús, que es un ser, es un, un, un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios compasivo, que es todo amor, no, o sea, completamente son polos opuestos, así es, podemos analizar de una manera muy cruda, sin meternos en cuestiones de creencia o religiosas, son dos, dos, dos personajes muy, muy, muy diferentes, ajá, muy diferentes, y por ejemplo, más activo que la Biblia está el libro de Enoch, es lo más antiguo que hay, bueno, de la Biblia judía se puede decir, judio cristiano se puede decir, o judía, porque es la más vieja, ajá, el, este, y en, 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 habla de los siete vigilantes, que, que estaban aquí en la tierra, que bajaron, y que, ya, bueno, ya contamos la historia de eso de, de los néfilis y de los gigantes, pero también nos, nos habla de que los, los, los vigilantes esos que pudieron haber sido los, los, los arcontes. Exacto, y que también, por la, no sé, ya no vamos a meter también un poquito en numerología, que precisamente son, son números exactos, ¿no? O sea, son siete, siete ángeles, los siete arcángeles principales, los siete arcontes, bla, 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 que siempre, siempre estamos hablando de la misma cantidad, que igual, en cierta forma, no dudo tampoco que pueda haber una cierta relación, o lleguen a ser los mismos, nada más que en diferente nombre, o en diferente, pues sí, en diferente tema, ¿no? Así es, así es, y por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hablamos sobre los evangelios gnósticos que hablamos de, de que, la primera persona que vio Jesús cuando resucitó fue María Magdalena, y en el evangelio de María Magdalena, pues vienen muchas cosas que no vienen en ningún lado, o sea, que, que contradicen muchísimas cosas, y te habla de que Jesús cuando, cuando murió, este, ascendió al cielo, y tuvo que, se encontró a siete potestades con las que tenía que, que pasar, que tenía que atravesar, y esas siete potestades son los, eran los arcontes que tenía que, para llegar al origen, o sea, ahí, en los evangelios apoglifos, en el de Magdalena, en el de Santiago, te dan la solución de cómo evadir a los, a los arcontes. Algunas son muy buenas, se me hacen un poco sosas, porque, por ejemplo, bueno, en el de María Magdalena le hacen preguntas, en el, para que vean, vayan al, al episodio de, de los evangelios apoglifos, y pues a Jesús le hicieron preguntas, y, y, y en los evangelios de María Magdalena y de Santiago, este, que es el otro de Pedro, dice cómo, cómo le debes de contestar a los arcontes, o sea, te va a preguntar, que, bueno, a todo lo que te va a preguntar, para tratar de engañarte, pues tú le tienes que contestar que, que, o sea, la fuente de origen, y todo está escrito en esos evangelios, pero también, eh, eh, Pitágoras, el, el matemático es increíble, Pitágoras fue de los fundadores, no nomás se conoce por los números, pero fue fundadores de, 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 fue, 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 fue el fundador de la, de la, de la filosofía antigua, y él era una persona que no comía carne, que incluso pedía permiso para el árbol, para arrancar una, una, una fruta, era un ser muy espiritual, o sea, se conoce por matemático, y él nos también explica, habla de los seres invisibles que hay en el aire, que son seres malos, que te mantienen atado a la, a la, a la tierra, por medio de engaños, o sea, ahí Pitágoras está hablando de, de, de los racontes, y del de Nürburgo, o sea, es increíble, desde, desde donde se, desde cuando se conocía, exactamente, y él, en, 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 en una parte de Italia, fundó su, su, pues como se puede decir, su escuela, no, su escuela, en donde se conocía como los Pitagóricos, los Pitagóricos, ahí, más, sí, de hecho, eh, sí me gustaría mencionarle a, a, a todo el auditorio, este, más que nada a los chavos, a los que nos hicieron la vida difícil, con la trigonometría, el álgebra, a las matemáticas, y, ya cuando, cuando, ya independientemente de lo que te enseñan en la escuela, que, yo pienso que esto que estamos hablando ahorita, lo que deberían de enseñarte, este, entenderíamos a lo mejor ya más cosas que, que simplemente ecuaciones y todo, y que, pues a veces no sabemos ni en qué utilizarlas, no, pero bueno, lo tomamos como un requisito de, de un plan de estudio, pero bueno, estos personajes, estas personalidades, eh, Platón, Pitágoras, eh, son, son, son personas que, que, o sea, son, realmente son unos seres tan, tan enormes, tan grandes, más de lo que a veces nosotros no, no pudimos imaginar, que sabían mucho, mucho más que, que de lo que, pues nos han enseñado, realmente nos han dicho, sino que, es, ahí encuentras ya la relación de su, de sus números, de sus, de sus matemáticas, de todo esto relacionado con, con la trascendencia, y con la evolución que dices, y con lo espiritual, que dices, no lo inventes, cómo puede estar ligado, pero a fin de cuentas está, entonces sí, como recomendación les sugerimos, chequen la biografía de, de, de esas personas que vamos hablando, que, para que se den una idea diferente, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, nos extendemos un poco en el tema, porque esto ya no se, ya, ahorita que se está hablando de los, de los filósofos griegos, ajá, hablamos, por ejemplo, de, de, de Sócrates, que Sócrates murió por, por mantener, por, por su verdad, o sea, exacto, también, eh, se habla que era una persona muy espiritual, casi, casi como, como Jesús, así murió, se puede decir que como Jesús, no negando lo que, no negando lo que era, él fue el primero, lo que creía y lo que es, exacto, porque él fue el primero en decir que nomás hay un Dios, y por pura filosofía, por pura retórica, por puro pensamiento de él, dijo, es que hay un Dios, nomás existe un Dios, eh, hay bastantes cosas en las que te habla, porque desarrolló la teoría de que nomás existe un Dios, y que no puede ser el amor a Dios, porque una vez que te obtienes el amor, lo dejas de desear, o sea, es, es, es algo, es increíble que nos alargaríamos bastante, pero, bueno, volviendo a Aristóteles, pues a todas las, a lo que se le llamó a los pitagóricos, en el 400 y tantos antes de, de, de Cristo, sería, eh, fueron asesinados todos, o sea, los, los mataron como, como ha pasado con todas las, a las, como se le llama, se les llama sectas, que, que han tenido el conocimiento, o la sabiduría. Corrieron la misma suerte que, ahora sí que se repitió como lo de los cátaros, ¿no? Que los gnósticos, exactamente. Que los, ¿cómo se llaman? Los de allá, de, de, del pueblo de Israel, los, los que, ¿te acuerdas? Ay. No sé cómo se llaman, pero a otros que, que también exterminaron, que el linaje de Jesús venía de, de ahí, y de Juan Bautista, ellos eran parte de esa, de esa secta. Ajá. Y pues a todos los mataron como siempre, o sea, sí hay, sí, me imagino que sí hay de ver, así como se habla en las películas, algo que, alguna organización, no sé, algo tipo iluminatis, que, que a lo mejor desde los tiempos, desde los primeros tiempos ha existido y se han encargado de eliminar todo esto. Estamos hablando como que, que terminan de hacer el trabajo de los arcontes aquí en la tierra. Exactamente. Porque, imagínate, hablando de. Si lo haces. Si van a tener una iluminación. Ajá. Tú primero. Tú primero. Estamos hablando de. Si van a tener. De la, de una, una agencia especializada en exterminio de. Algo así. De grupos, ¿no? Así es. Así es. Así es porque. Pues qué casualidad, ¿no? Que a todos los han. Sí, los han, los han exterminado. Sí, ya hablamos en su momento también de los cátaros que corrieron la misma suerte. Entonces, y así hemos podido ver lo que, eh, en el trayecto de la historia, y vamos a ir viendo más adelante aquí en otros, en otros programas, que estoy seguro que nos va a llevar a otros temas y vamos a ir descubriendo más y más y más, y más casos de este tipo. Y, por ejemplo, en lo, lo que está más cercano, se puede decir lo que toda la gente ha leído. Ajá. Es en la Biblia, en la carta de San Pablo a, a los, a los Efesios. Ajá. Eh, nos dice que la lucha, la lucha no es contra el hombre de carne y hueso. Exacto. Sino que la lucha es contra principados y potestades. Él está hablando de las potestades. Y las potestades están en el cielo. Y Pablo está diciendo que luchen contra las, contra las potestades. Claro. Y dominadores del, el, dice que son, ellos son los dominadores del, de este mundo, de, de tinieblas, y que se debe luchar contra ellos y contra los espíritus del aire. Vuelve a hablar de lo que nos habló Pitágoras, de los espíritus del aire, que son los, 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 los malos, imagino que son los, pues son los arcontes. Ajá. Sí, sí, podría ser exacto. Entonces, pues aquí, o sea, tal como la matriz, a de cuenta. La misma fregadera, lo más explicada de manera moderna. Exactamente, lo, lo mismo. Entonces, bueno, ya, ya hablamos de la forma de los, de lo que cuentan los gnósticos sobre los arcontes, pero se habla de, 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 que como que hay otras creencias sobre, sobre ellos. Se dice que cuando, eh, se le aparecen a personas para engañarlos con, con, con forma de personas que acaban de morir. No. Ajá. Si muere, por ejemplo, no sé, mi papá, este, se me va a aparecer con su forma de él para engañarme. Claro. Y te acuerdas cuando jugábamos a la Ouija, que a veces aparecía gente que decía que eran parientes de alguien que estaba ahí. Exactamente. Te acuerdas que aparecía y, 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 incluso, no sé si, si estabas tú, no me acuerdo quién. Te acuerdas del sapo, el sapo me platicó una historia así. Ah, sí, 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 fue con él. Tiene razón, fue con el sapo. Que le dijo que era su abuelita y, y el sapo estaba llorando. Sí, sí, porque toda la información que daba era prácticamente exacta a lo que. Exactamente. A lo que era su, su familiar. Pero no sé en qué le detorció la mentira. Y le dijo que no, que no era. Y ahí fue cuando se enojó y empezó a moverse, así como siempre se mueve cuando se emputa. Y le dijo que no, que él era el, que él era el diablo. Y que terminamos con una experiencia bien agradable, felices y contentos. Así es, así es. De hecho, si, 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 si checamos esos detalles, el, sabemos que los seres de bajo astral o en este caso demonios o, o seres que andan en pena, pueden, pueden, son muy astutos, vaya, son muy astutos, se pueden tomar tanto la apariencia, la imagen de una persona conocida, como comentabas ahorita, de un ser querido o algo que hasta la voz y la información la tiene, ¿no? Que sí es, es un poco difícil o complicado poder, este, ponerte con ellos, porque somos muy, muy fáciles de caer con esas, esas muestras de, de, pues de astucia que tienen, ¿no? De transformación y todo esto. Así es. Lo podemos ver mucho en las películas de, vaya, de exorcismos, que de repente la, la poseída o poseído, que por lo general son mujeres, este, hablan como si fuera la mamá del sacerdote o alguien para comenzar a distraerlos y madres a hacer su desmadre, ¿verdad? Entonces, pero ahora estamos hablando de seres elevados. Sí, eso es. Ese es lo que, lo que también lo sorprende, o sea, no solamente es el ser de bajo astral, sino que también hay seres superiores, entonces, ¿en dónde queda la maldad? Es parte del equilibrio, porque tampoco puede ser, no puede ser un ser completamente bueno, completamente positivo, porque no llegarías a nada. Tampoco puede ser completamente malo, porque igual no llegarías a nada. Sabemos que todo tiene un equilibrio, tenemos que estar en, en, vaya, sí, en equilibrio a la mitad del negativo y del positivo. Tanto así que, pues, ocupamos negativo y positivo para tener luz. Así es. Y así podemos poner. Para alcanzar el equilibrio. Exactamente. Porque, como dicen, no somos moneditas de, de oro. No, ya nos hubiéramos ido al monte, llegaron a empeñarnos. Pero sabemos, sabemos diferenciar, o al menos creemos saber, creemos diferenciar lo, lo, lo bueno de lo malo. Pero todo esto es relativo. Exacto. O sea, para ti puede ser bueno matar a una persona. Ajá. Porque, así te enseñan desde chico a lo mejor, tu papá era asesino, era sicario, y te enseñó que, y como así te crearon, pues matar a una persona es de este, es natural para él. Sí. Es natural. Mientras que para otra persona, pues es, es, para la gran mayoría, para alguien, pues no, no nos han, no nos han. Es algo muy penado, ¿no? Solo en defensa, solo en defensa propia. Pero lo que vamos a hacer es que todo es una ilusión. Toda, toda es la ilusión que te lleva a, que te mantiene en, en este mundo. Porque si te, si te, si te, si te dan ilusión de que siendo rico o millonario vas a vivir mejor, vas a buscar la forma de ser millonario y rico. Si no eres inteligente, te vas a poner a asaltar personas o vas a trabajar para un cárter o vas a vender drogas para, bueno, si no digo que no sean inteligentes, si son inteligentes, pero, pues, según moralmente, moralmente, y así se van a volver millonarios porque es, es un, es algo que están buscando ellos. Es su meta de ser millonario y no se van a, y no van a, van a brincarse muchas cosas. O sea, hay millonarios que, que para llegar a donde están, sin ser sicarios ni narcotráfico ni nada, han, han matado el, hay casos y luego los podemos hablar de laboratorios, dueños de laboratorios que, de científicos que han descubierto, no sé, por ejemplo, una cura para algo en especial, para el cáncer, por ejemplo, y, y los, y los han matado porque, porque no se puede divulgar porque se les acaba el, el negocio de, el negocio, exactamente. De las, de las medicinas que te dan para, porque te curan del cáncer completamente, pues, o antes de que te den, pues no se van a poder vender esos, esas medicinas. Exactamente, los, esos tratamientos. Ah, sí, no se van a poder vender, nomás se van a, una inyección y ya, no, nadie lo vas a tener. Entonces, sí, en, 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 hay muchos ricos que se han ensuciado las manos. Para llegar a donde están. Para llegar, o sea, si hacen tratos con tierras en, en África, contratan gente asesina, ¿cómo se les llama? Tienen, son, ah, sí tienen un nombre. Mercenarios, mercenarios, para que acaben con, con este. Con pueblos. Con pueblos para, para sacar petróleo o diamantes, por ejemplo. Exactamente. Entonces, llevar a la riqueza, ese, ese es el, el, el engaño que te produce de los, los, los arcontes, o sea, la felicidad, la felicidad falsa que, que, de la que son parte de los arcontes. Exacto. Sí, y que a fin de cuentas, ellos, eh, nos atraen, fíjate, hasta donde somos de pinches facilotes, que ellos nada más muestran un poco de los placeres más mundanos que hay aquí, para el hombre, y se desvían, o sea, así es, con una pinche facilidad, que nos encanta irnos a lo malo. Exactamente. Que perdemos la, la evolución y el, y el, la trascendencia. La trascendencia, esa es la fe. Exacto. Entonces, eh, también hacemos mención de que esto aparece en el, en el libro de Knock, también hay que, si tienen oportunidad de echarle una, una checadita, una leidita por ahí el libro de Knock. Está en audio, en YouTube, en YouTube está en audio, por si no quieren leer. Ah, perfecto, perfecto, para que lo chequen y empiecen a, a ver la, la relación y hasta dónde va todo esto, no, porque si está bastante interesante, entonces también no es, eh, tan fácil la trascendencia, si de por sí sabemos que el poder crecer o evolucionar, eh, tendría, implica mucho el conocimiento de uno mismo, poder sacar todo ese poder que tenemos interno para poder trascender, pero ya vemos que también hay otros tipos de obstáculos, y pues, qué tal, los que es la verdadera. Y los buenos son los que te ponen los obstáculos, es lo peor. Exactamente, exactamente, ahora sí que estamos como, como el tan famoso cangrejo, digo, balde de cangrejos, ¿no? Así es. O sea, y es un, y como que se genera o se forma igual un, un círculo vicioso también en eso, porque, o, o despiertas bien, o ves, encuentras la manera de cómo evadirlos, porque también hablan de que se puede evadir, y que han encontrado la forma de cómo evitarlos, o cómo pasarlos para llegar, este, al, al origen, ¿no? Ajá, así es. Y pues, bueno, hay muchísimas cosas, eh, desde la creación, desde que los arcontes crearon a, a Aníbal, o sea, también hay una historia ahí bastante, bastante interesante. Ajá. El, dice que creó el, crearon al, al al mundo, crearon a los animales y les pusieron su nombre, así tal como, tal como, tal como la, la Biblia, lo dice. Ajá. Y dice que ponen a, a, a Adán en, así como dice la Biblia, en, 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 en el jardín, pero dice que, que le hace a, a una mujer, así como dice la historia también, pero que dice que los arcontes tratan de violarlas. Ajá. A la, a la, a la mujer esta. La verdad es para. Entonces dice que, que se convierten en un árbol, dejando, dejando solamente el reflejo de sí, sea profanado, de sí profanado. Ajá. Dice que ese reflejo es la mujer carnal, que es la, es la, que es la esposa de Adán. O sea, está complejo. Y traemos este, mmm, pues masticarlo un poco esto. Sí, sí. Sí, sí hay muchas historias, hoy te estoy acabo de, de, de encontrar, pero pues el tiempo ya se nos está acabando. Yo creo que tenemos materia para, hasta para una segunda parte. Sí, de hecho sí parece, porque está bastante extenso. Estamos como en el tema de los Anunnaki, ¿no? Que también ajá. Es muchísima información y pues desafortunadamente media hora, pues tratamos de, de tocar los puntos que consideraríamos los más importantes o al menos, eh, algo que, que les pueda servir como, como trampolín para continuar, eh, buscando información y pues más que nada, pues abrir conciencia y, y pues ya para ir terminando este, este tema, eh, para regresar al origen, que a fin es la, la meta de todo eso. Hasta lo que creemos, hasta el momento, esa es la idea, ¿no? Es el, es la, 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 la meta que tenemos todos como, como seres humanos y como. Así es. Evolucionados. Evolucionados. Exactamente. Sí. Algo más cerca. No, pues ya, se hace de todo. Bueno, sí hay bastante. La verdad sí hay bastante, pero no quiero extenderme tanto en el tema. Ya lo dejaremos por una segunda parte, porque hoy te hablamos de un tipo de arconte, pero se habla de, hay leyendas o historias de los mismos arcontes, pero en, vistos desde, de distintos puntos de vista. Exactamente. Pero eso lo dejamos para la siguiente. Sí, ahora sí que como, mientras, como, como dice por acá en estas tierras Vicente Fernández, ¿no? Mientras ustedes no dejen de aplaudir, de aplaudir, darnos like y mandarnos sus comentarios, nosotros seguiremos hablando. Sí, nomás la semana pasada, pero esta semana ya nos sacamos, nos sacamos podcast porque, o sea, andaba de vacaciones y donde andaba, me quise alejar tanto de la humanidad, que donde andábamos, no sé, no era internet. Sí, sí, pero no, 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 estamos muy bien, nos vamos a estar poniendo al corriente. Este, quiero también agradecer a todos aquellos que nos han, nos han mandado sus comentarios, que ya nos han dado por ahí un like y que, este, ya nos han propuesto temas, también muchas gracias, eh, 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 recuerden, también nos pueden encontrar ya en, 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 ay, como se llaman, en Spotify, en Spotify, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Exactamente, en Instagram van a poder ver las, las imágenes correspondientes a cada tema y ahí mismo también nos pueden dar sus, sus puntos de vista, sus opiniones y de qué más les gustaría que, que platicáramos. Entonces, Fer, pues me tomo la iniciativa, me despido, gracias a todos por habernos escuchado y, pues, nuevamente, Fer, fue un placer tratar este, este tema contigo y, pues, estamos listos para la próxima. Ok, recuerden, igualmente, Rafa, y recuerden que esto no lo dijimos nosotros, nosotros simplemente ponemos las cosas sobre la mesa para que cada alguien investigue y tome su punto de vista. Exacto. No queremos que nos vengan a, a quemar o a linchar, ¿no? Sí. Prácticamente nomás le echamos al colo otra vez a la herida, pero nada más. Exactamente, así es. Y, pues, bueno, de mi parte esto es todo. Este fue un episodio más de su podcast Claro Oscuro. Nos esperamos la próxima semana y que pasen un feliz inicio de semana. Hasta luego. Buen inicio de semana, Fer. Buen inicio a todos. Hasta luego. Bye. Bye.